Ponlo al general, todo es presunto al mente. Mira, acá hay un presunto. Todo lo que se diga a partir de punto... Tamayo, venga, manos arriba. Lo que se diga a partir de ahora, todo es presunto, ¿vale? Todo es presunto. Presunto al menos. El hombre ese te venía a un curso de inglés, ¿no? De un gran método que solo él tiene, que él ha desarrollado y te va a vender un método para en ocho meses aprender inglés y aprenderlo a hablar, ¿vale? El método es algo así como que te dice palabras, ¿no? Aleatoria, es una cosa así. Lo que yo he visto del método, básicamente, es que tienes media hora dos días a la semana, o sea, una hora a la semana que hablas con un nativo y luego vas aprendiendo cada día cada día las palabras, ¿vale? Que esto igual, oye, si hablas cada día, le dirías media hora, media palabras, claro, vas a aprender algo. No había uno ya, así que se llamaba el método Paugan. No, Alegras con mis palabras. Opening, había un... Es verdad, es verdad. Esa era de la tele, ¿no? Sí, sí, antiguamente. El inglés con mil palabras. Pero opening fue otra que estafó, ¿no? Que fue que se llevó la pasta de la peña. Pero ¿habéis visto Lucas? No, no controlo. Pues esta movida fue una academia de inglés que vendía cursos. Esto pasó en el año 99, 2000. Una academia de inglés que se llamaba Opening, claro. Era como naranja, un círculo naranja. Sí, ahí vas a ver con la tele, ¿eh? Era como el rollo Wallen Street Institute y estaba Opening y hacía anuncios en la tele, pero a jierros, había programas de televisión y pasó un poco con lo de Identix, ¿no? Con lo de Identix, lo de la desta. Sí, las franquicias de... De repente, de un día pa' otro, el dueño dijo y presuntamente se fue. No existe presunción. O sea, es que también te digo, hacer una estafa, hacer una presunta estafa, secta, de religiosa, vale. Presunto todo. Religiosa, vale. De trading, de e-commerce, vale. De inglés, vale. Pero hacer una presunta estafa de clínicas de dientes, tío, ya es como... Compra-venta de dientes. ¿La conoces? No, lo de Dentix, lo de... Era Dentix, no me acuerdo cuál era. Sí, Dentix. Hay gente que se quedó con mitad, con palatos puestos y... Y que todo salía mal, todo salía presuntamente mal, todo lo que se hacía en esas clínicas. Os acabo de contar por eso lo del tío del inglés. Él te vende un curso de inglés, ¿no? Que vas a aprender inglés en ocho días y tal. Luego yo los llamé a ellos y de repente ya me salieron con muchas cosas gratis y luego me decían y luego tendrás una masterclass para aprender, para conseguir cualquier objetivo que te propongas en tu vida. ¿Sabes? Algo así era. Aquí era aprender a volar. En plan, quiero ser inmortal. Yo estaba preguntando por un curso de inglés y la mujer me... No me acuerdo exactamente cómo era, pero bueno, ahora, desde hace unas semanas el mismo tipo del inglés, ahora está vendiendo un curso para también conseguir cualquier objetivo en tu vida y él ya se vende como una especie de gurú de la felicidad. Sí, sí, sí. ¿Sabes qué es el nuevo... Mindfulness, sí. Yo mirad, es que tengo un viaje a Nueva York, yo quería hablar... No, no, ¿quieres ser feliz? Tengo la clave de la inmortalidad, el tío que te enseña inglés, ¿sabes? El meme ese, ¿no? Del mundo te doy. ¿No habéis visto la noticia de el tío que genera millones en trading se ve obligado a hacer cursos por llegar a final de mes? Es buenísimo. Es verdad. Esa es la mítica lógica de si alguien tiene el punto secreto para ser rico, estás tú que se lo cuenta a alguien, ¿sabes? Jordan Belfort en el momento bueno, no... El punto JP2 haciendo un powerpoint porque tiene un curso en Mallorca, ¿sabes? Resolvaban la polla a los FPs, o sea, no... ¿Tú crees que alguien es rico de verdad va a gastar su puto tiempo en enseñarte cómo es el rico tú, tío? Cuando alguien te viene con un método revolucionario que solo él tiene el típico secreto y tal, es que aquí ya sospecha. Y además, si te señalan los demás como alguien muy malo, en plan, los demás son muy malos, yo soy el bueno, y tengo el método que va a funcionar, es que sospecha. Y ahí así que lo hacen, ¿eh? Tal cual, tal cual. Hay gente que conocemos, conocemos todos. Primera persona. ¿Quién? ¡Ojo! No sé, la ha dejado votando. No sé, no sé, no sé. Hasta aquí, le, le, le. Luego que os lo comenta. Sí, yo creo, yo creo que... Nada, me callo. Presuntamente lo sé. ¿Tú crees? Vale, luego me lo dices. Tampoco no quiero señalar a nadie. Ah, no sé, no sé. A lo mejor me ha estudiado. Que cada uno saque su... ¡Bueno, dice Pablo! ¡Ojalá pueda ir haciendo un curso!